e muy buenas a todos y vamos a parar un nuevo juego de androa llamados walkers vamos a empezar a elegir el idioma que tenemos inglés o francés vamos a dejar aquí el inglés y damos para comenzar vamos saltando la conversación rapidita con la historia más bien a introducción de por la bolita y vamos a la bolita como tiene que escapar un zombie en mi cocina o dios que vamos a ver si cambiamos el ángulo de visión tapajolos de squar vale tenemos el zombie no son mis camo fue un squarper tour vale se pueden ver un cuadradito por turno piqui piqui parece que tenemos que salir por la puerta alcanza el punto verde para escapar vemos que lo tenemos ahí y aquí tenemos las habilidades tenemos está de momento que no sé qué hará gran y king cancilla de la vida creo que le salta un turno al oponente para el zombi así escapando aparte es muy lento y tenemos que llegar aquí con lo cual la primera que tenía que haber pasado de aquí directamente ahora ya está pero nos escapamos de él tranquilamente sin necesidad de usar en una habilidad que bueno sé que es la interrogación está tiró ahí un panecillo has obtenido una galleta bueno una galletita siguiente vale vamos a ver el zombi audio bot bueno teóricamente va a venir aquí a por nosotros por donde te vienes tenemos que hacer que vaya hacia debajo así que vamos a tener que ir por aquí para mí desde hacia abajo si no se nos vendría por acá y ahora si ya escapamos de él no me deja tirar una galleta bueno nos venimos para que entonces ahora ya si me sigue pero ya nos alejamos de él sin ningún tipo de problema listo siguiente misión vale escapamos de la casa veamos a la policía un zombi enfermero vale este ya se mueve más rápido veamos este ya se mueve en todas las áreas el otro no podía hacer tanta cosa pero nosotros también podemos hacer eso si lo hacemos bien conseguimos llegar justitos del todo pero ahí llegamos venga nos vamos has obtenido una galleta siguiente vemos ahí los panecillos vale parece ser que podemos dropearla y así los zombies van a por la galleta en vez de seguirnos a nosotros vale vemos ahí por ejemplo esto lo podríamos tirar pues así por acá a ver si nosotros nos alejamos de ellos tiramos de recto vemos que va por la galletita y nosotros nos vamos otra galleta más nueve movimientos sale un anuncio lo cerramos a ver ahora hay muchos zombies tengo que pensar seriamente como pasar esto vemos aquí una barricada para que den más vueltas dependiendo de donde cliquemos tal vale a ver aléjate necesitamos tirar esto si o si esto por acá pasa por el medio lo que pasa es que ya van a llegar en el siguiente turno y este lo tengo demasiado pegado vamos justitos justitos pero está este no puede girar hasta aquí así que solamente tenemos que hacer aquí este ha polado el tema es como me libro yo de él yo creo que no está no no está no me da no me da porque si vengo para aquí ya me come y si voy para atrás no así no me da no sé si aquí tenemos alguna opción más movimientos restablecer no me da ya me comió retri a ver vale que ganar tiempo como sea salitita pa' allí pa' aquí vamos pa' aquí pa' aquí bien ahora sí ahora sí ya lo tenemos esta podemos venir pa' aquí y ahora le sacamos un espacio más de diferencia Dios completado nos vemos siguiente otra vez un montón de zombies bueno a esta vez ya si tenemos valletas obstaculizando aquí la cosa están demasiado pegados vale ahora es el momento de tirar esto justo pa' aquí vamos aléjate vale ya lo han conseguido ya vienen enfadados pero ya lo tengo esto pasado listos nos vamos nivel completado bueno ahora es uno solo tan simple como irse por aquí oh no contaba yo con el enfermero este a ver no 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 quería hacer eso quería tirar la galletita no ya está la la cagué quería tirar la galletita ahí tenemos que repetir ábreme esto y ábreme esto ábrelo no me deja no sé por qué no me deja si aquí realmente no le podemos hacer nada ya me comió retri pues nada vamos ahora sí vamos venga por mí tampoco me acaba de chistar como lo acabo de dejar aquí no tampoco está mal también reloj a ver esto pa' aquí pa' aquí eso ahora sí aquí galletita por acá y ahí me voy adiós ahí os quedáis muy bien pasalo otro anuncio temas bueno ya vemos que cada vez se va poniendo la cosa más dificilita a ver zambilla para comenzar por aquí no me gustas tú nada como le puedo vale no va a estar la cosa muy complicada tengo que dejar ahí la galletita y ahora tengo que dar la vuelta todo por abajo corre no se lo aproximo demasiado ya tenemos que reiniciar ya la cagué no me sirve a ver vente pa' aquí vente pa' aquí déjame la galletita por aquí 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 creo que no me va a dar tampoco no no me va a dar tampoco así tampoco me sirves ya me cogió tenemos que ir ya para abajo directamente así que básicamente hay que venirse pa' aquí vas pa' arriba y tú vais todos pa' arriba pues si van por arriba pues nada yo pensaba que si van a venir por aquí para abajo ahora sí pues nada déjame la galleta ahí nada muy mal si viene uno por abajo hay que mandarla antes hay que dejarla más para arriba tenemos que dejar aquí la galletita la galletita así para aquí eso esos dos por arriba así me gusta y ahora ya sí tenemos un montón de tiempo aquí eso tirar pa' allí y ahí nos vamos ahí nos vamos ya de aquí esta a ver si esta ya costó bastante más como vemos pero ya la tenemos lista ahí se va la encinita otro libro iba así a ver ya dos de estos grandotes y tenemos otro más por encima con lo cual hay que salir por aquí abajo a ver por aquí creo que ya la pifé sí a ver cómo lo hacemos entonces para que no me enganchen estos dos no ya me enganchan de arriba tampoco me sirve tampoco me sirve vente pa' aquí tírame esto pa' aquí aguanto un pelín más ahí comiendo eso es escapa vamos abuelita venga ahí estamos adiós y otro nivel más y bueno en principio pues nada más como vemos que a veces ha ponido la cosa más difícil y tal nos vemos chavales díaz de adiós